2 que te conviene de gozo yo soy yo yo soy yo yo el ay muy adentro muy adentro muy adentro no te la entro pero si le pones la mano incluso mira esta más a lo que cuando te lo pusiste pero está rico el cosayuyo y la mayoría mira hacia otro lado me parece que ella como que le dio no le gustó ahora mira como que le puso medio cargante jaja pero otra vez venga jaja 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 ¿Está bueno nomás? ¿Está bueno? Al otro lado, pues dale vuelta, el otro lado está duro. Es una pesispa del sabor que no le gustó. Sí, pero es que ahí como está, el otro ya está demasiado blando igual. ¡Biii! ¡Tochayuyo! ¡Biii! ¡Tochayuyo! ¡Tochayuyo! Fue testigo de otro hecho inaceptable, inadmisible. La Garra Blanca interrumpió la práctica del equipo, realizando un hecho de protesta, donde, violentando uno de los accesos, entraron al Estadio Monumental, causando destrozos y además ingresando al campo de juego para apretar. Es un hecho casi simple que nos hace preguntar hasta dónde están capaces o hasta dónde están dispuestos a llegar y qué es lo que va a hacer. Colo Colo. Los jugadores, los mismos que hace tres o cuatro días, abogaban por los barristas con esta cuestión del bombo... Un poco más abajo. Encuentro que tiene buena resolución la cámara, de repente. Sí, es un desafío. Las autoridades de nuestro país respecto a otro hecho... Mejor fuerte sacada la cámara futura. Sí. Así. ¿Qué? 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 Mírate, mírate ¿Te ves? Sí A ver No, está muy abajo O sea, muy arriba, ahí No, demasiado Ahí Mirejo ¿Quién es ese? Eres tú Un tenopek Ay, ay, ay Tienes que entender que igual es chiquitito Como para que fue, para que fue tanto Ya me dejaste jugar Sí, hay gente identificada También hay matriculas de auto que están identificadas Estamos coordinados con la intendencia Nos comunicamos con la intendencia al viñador Y nos vamos a prestar todo el apoyo Para sacar de seguridad ¿Qué? Todos se ayújo 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 Tienes que entender que está guardando a un equipo barrio Basta la gente, hijo ya no Chao, blanco y negro Chao, jugadores Cantera Sonidos Míame un chiquitito Míame un chiquitito Conchado, colo, colo El ambiente continuaba tenso Los vecinos del volumeral se impacientaban Miraba por el Facebook